¿Qué es la firma electrónica? Es una forma de compartirles lo que se ha vivido en Ecuador, de las cosas que se ven en otros sitios de Sudamérica o Centroamérica, por ejemplo, y para que ustedes puedan también ir viendo en qué se puede hacer con la firma y qué negocios podemos sacar con firma electrónica. Entonces, les voy a ir contando un poco. Dentro de lo que es la agenda que tengo para este día, está un poco de una introducción donde se topan temas de cómo está la normativa ecuatoriana, qué nomás está regulado para que vean en base a qué se ponemos desarrollando ciertas cosas. Un poco de casos de uso, de éxito que hemos tenido o en qué es lo que más se usa la firma electrónica dentro de Ecuador, por ejemplo. Y nada, empecemos a ver esto, entonces. Finalmente, ¿qué es la firma electrónica o qué buscamos con esto? Nosotros tenemos, por un lado, queremos identificarnos de alguna forma, ¿no es cierto? Entonces, podemos identificarnos en el Internet a través de un usuario y contraseña, o en una red social a través de nuestro usuario, contraseña y demás, o los códigos que nos llegan a veces de verificación para hacer transacciones electrónicas y demás, de banca. Entonces, a partir de ahí, se busca una forma de identificarnos en el mundo digital. Una forma de identificarnos es a través del uso de certificados digitales, donde ponemos un sinnúmero de campos que nos va a permitir identificar a una persona para saber que esa persona ha hecho una determinada transacción o demás. Siendo así, una infraestructura de firma, de clave pública, lo que nos permite es combinar con aspectos de leyes, de reglamentos y de todo lo que son resoluciones administrativas de cada país, porque, por ejemplo, aquí sé que es la ATT la que regula el tema de firma electrónica. Entonces, básicamente, en la ley y en el reglamento que pudiera haber, no se toma... es una... es a gran escala, ¿no? Hay termos normativos que salen a través de resoluciones, de decretos presidenciales y demás, que son los que van haciendo la normativa y en qué se va a usar la firma electrónica. Entonces, a partir de esto que les comentaba, tenemos por un lado un poco de... un conjunto de reglas, que es todo lo que norma a una entidad de certificación, que ahí está la declaración de prácticas de certificación, las políticas de certificados, qué tipos de certificados vamos a emitir, qué vigencia van a tener estos certificados digitales de firma electrónica o demás, si son de autenticación o descifrados, por ejemplo. Entonces, a partir de esta normativa vamos a ir viendo cuáles son las reglas del juego. Después tenemos, por otro lado, todo lo que son las personas, todo lo que son tanto los usuarios suscriptores, que son los que nos compran una firma electrónica para usarla, así como los usuarios finales también de firma electrónica. No necesariamente yo tengo que tener una firma electrónica para recibir documentos firmados electrónicamente. Si yo, por ejemplo, recibo el día de mañana una póliza electrónica o un documento de una contravención de tránsito firmada electrónicamente, sin tener yo firma electrónica, estoy siendo un usuario de la firma electrónica y tengo que respetar las declaraciones y políticas de certificados de quien emitió ese certificado de firma electrónica. En ese aspecto, siempre vamos a estar sujetos a todas estas reglas y demás que son lo que engloba lo que es la PKI. Por un lado tenemos la parte técnica, pero también tenemos una parte legal que es de cada país y que nos dice qué ámbito o hasta dónde puede llegar la firma electrónica y qué se busca con el uso de los certificados digitales. En el caso de Ecuador, en el año 2002, sale la ley de comercio electrónico y mensaje de datos. Entonces, dentro de esa ley hay el artículo 29 que habla de cuáles son los requisitos para ser entidad de certificación y servicios relacionados. O sea, qué necesito hacer yo para poder brindar el servicio de poder brindar el servicio para emitir certificados digitales que tengan validez probatoria, ¿no es cierto? En el mismo... a partir de la misma ley hay un reglamento en donde nos dicen cuáles son los requisitos para ser una entidad de certificación, para ser una autoridad de certificación que pueda emitir certificados que tengan validez en el país. Y hay unos acuerdos ministeriales. En un principio, en el país se hablaba de certificados de funcionario público, persona natural y persona jurídica de derecho privado y público. Sin embargo, uno de los pedidos de la Secretaría Nacional de la Administración Pública, que es una organización adscrita a la Presidencia de la República, era que había una gran rotación de personal en el sector público. Era una problemática. Y entonces, había una... Finalmente, por ejemplo, si yo le compraba mil certificados al Banco Central, tenía que pedir un presupuesto del Estado para que tal entidad pública pueda comprar esos mil certificados. Y en muchos de los casos, en un par de meses, como en toda parte política hay movimientos, y salían autoridades de un lado a otro, y en el certificado se recogía el cargo y a qué institución pertenecía. Eso ocasionaba problemas, porque quería decir que en la nueva institución pública tenían que conseguir una partida presupuestaria para volver a sacar certificados para una misma persona que pasó de una institución pública a otra. Entonces, una de las cosas, los cambios que se dieron fue que ya se dejó de usar el certificado de funcionario público y se quedó solo con el certificado de persona jurídica, derecho público o privado, con el certificado de persona natural, y desapareció a través del acuerdo ministerial número 12 del 2016 el certificado de funcionario público. Porque se dio un enfoque distinto para ver cómo se podía usar los certificados de persona natural. A la final, hay un sistema, un gestor que les voy a comentar más adelante, que lo que hace este gestor documental de todos los ministerios y demás, ya sabe qué cargo público tengo yo. Y simplemente yo estoy firmando como tal persona que está en tal cargo, y finalmente con eso ya puedo seguir firmando todos los documentos que tengo en atribución a mi cargo. Como les decía, existe este reglamento y en base a ese reglamento se acreditaron dos entidades públicas y dos entidades privadas. Una es una ANF de España que quería trabajar con el sector de la banca, pero finalmente hubo un distanciamiento ahí y no terminó de emitir certificados. Esta otra empresa privada que se llama Security Data, que tiene asociación con varias cámaras de comercio y que emite certificados para todo lo que es el sector aduanero, por ejemplo, que es un mercado bastante grande en el Ecuador. Tenemos todo lo que son el Banco Central, que está asociado a lo que es el registro civil. El registro civil es el que emite en Ecuador los DNI o las cédulas de identidad, que creo que aquí también son cédulas de identidad. Entonces, de momento, está en análisis del emitir los certificados dentro de la tarjeta, de la Smart Card de la cédula de identidad. De momento, el registro civil lo que es, es un tercero vinculado. Existe una figura de tercero vinculado, que no sé cómo está la normativa de ustedes, pero en el reglamento de Ecuador habla de tercero vinculado. ¿Y este tercero vinculado qué hace? Es una empresa, público-privada, una persona jurídica, que lo que puede hacer es asociarse a la entidad que está acreditada. Entonces, el registro civil está asociado al Banco Central. Entonces, el registro civil emite certificados digitales del Banco Central, pero no está acreditado como entidad de certificación. Solo hay un contrato que se le pone en conocimiento de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, en el caso de Ecuador, que es como la TIT, que regula cómo se va a usar la firma electrónica. Entonces, ¿qué hacemos? Con eso, varias empresas que están asociadas a Security Data pueden seguir fomentando el uso de firma electrónica. Por ejemplo, en el tema de desarrollo. Habrá empresas que necesitan el certificado digital como para hacer, no sé, cualquier gestor documental, cualquier tema de, más adelante, historias clínicas y demás en hospitales privados, con alguna regulación que se ponga a nivel de gobierno. Entonces, se va a ir abriendo el mercado de lo que es la firma electrónica en el país. Entonces, esa figura de tercero vinculado, sin que esté yo acreditado, en pocas, el que haya una autoridad de registro, que sea otra empresa que está relacionada con la que está acreditada, pero que finalmente no es el, no es el que emite los certificados, sino es un tercero que, es una autoridad de registro donde las personas se acercan, les validan la identidad, ven que sean realmente en ellos y les emiten el certificado en token o en la figura que nosotros dispongamos. Hay varios tipos de dispositivos que también les voy a decir cuáles son, los que usamos. Y es así como NF tiene algunas autoridades de registro, que están unas cuantas que he colocado ahí, tiene un poco más, que pueden ver en la página de la Arcotel, que es la que regula. Bueno, ahí no se ve mucho, pero el tema es que, ¿cuáles son los requisitos para ser una entidad de certificación? Los requisitos básicamente son, alguien tiene que representar a esta compañía, tiene que tener una arquitectura, demostrar que tiene una arquitectura técnica, que tiene una póliza de responsabilidad civil, actualmente las entidades de certificación la tienen. ¿Para qué? ¿Para si es que se compromete el certificado subordinado de esa entidad? ¿Sí saben que es un certificado subordinado de una entidad de certificación? Y si no saben, eso al menos se trata, saber que tenga un enfoque de qué, cómo está conformada la PKI, que igual podemos verlo. No sé si alguien tiene alguna duda con eso. Nosotros tenemos un certificado raíz, que puede ser el de la TIT o de alguna entidad aquí en el país. A partir de esa entidad de certificación raíz se genera un certificado subordinado. ¿Con qué finalidad se genera este certificado subordinado? Es porque nosotros vamos estableciendo una cadena de confianza. Y este certificado subordinado es el que a su vez firman los certificados de usuario final de firma electrónica. Entonces, cada vez que yo genero a través de una autoridad de registro un certificado de usuario final, va dejando un rastro, una huella del certificado con el que fue generado. Entonces, como eso está en línea, hay un grado de riesgo de que ese certificado se pueda llegar a comprometer. Y si es que ese certificado se compromete, los certificados de hijos podrían comprometerse. Sin embargo, el raíz no se compromete. Entonces, podría generar una nueva subordinada para que evita nuevos certificados, por ejemplo. Entonces, es esto en lo que se basa la infraestructura de clave pública como autoridad de certificación. La idea es ir dando confianza. Entonces, la entidad de certificación o la autoridad de certificación es un tercero de confianza que me provee a mí los certificados. Tanto para mí como para las personas que van a ser usuarios de la firma que les había comentado. Yo puedo no tener firma, pero soy usuario de firma electrónica porque recibo documentos firmados electrónicamente. Y bueno, me piden la arquitectura de mi infraestructura, una póliza de responsabilidad civil por 400 mil dólares, una acreditación por 22 mil dólares, más o menos, que acreditarme me salen unos 40 mil dólares, por lo menos. Una vez que estoy acreditado por esos 10 años, me pueden renovar esa acreditación como prestador de servicios. En ese sentido, pueden acreditarse entidades públicas y privadas. No existe una raíz nacional como sí existe en otros países. Entonces, yo puedo generar una raíz Banco Central que tiene su subordinada Banco Central y emite certificados Banco Central. Una sea raíz Consejo de la Judicatura que tiene su certificado subordinado a Consejo de la Judicatura y emite certificados de usuario final. ¿Sí? Y con la figura del tercero vinculado también pueden generar otro perfil de certificados, por ejemplo, para emitir a lo que son los policías judiciales, que era lo que se estaba trabajando con el Ministerio del Interior, que les voy a comentar también. Entonces, voy a ir poniendo un sinnúmero de ideas y ejemplos para que ustedes vayan viendo en qué se usa la firma electrónica, en qué cosas podemos empezar a ver aquí el uso. Porque, finalmente, la idea es ya tenemos la firma electrónica y ¿ahora qué vamos a hacer? ¿En qué vamos a ocupar? Y esto es algo que va evolucionando de a poquito, porque te quise salir la normativa y demás. No es que hoy día tenemos ya la firma electrónica y nada, yo genero el sistema, no. Tiene que haber iniciativa del sector público, del sector privado para ir diciendo en qué sistemas, en qué herramientas vamos a empezar a usar. y es la única forma de que al existir en qué usar vaya moviendo el mercado del uso de la firma electrónica y el cero papeles y a todo lo que apuntamos. Entonces, la ley lo que nos dice es qué es la firma electrónica. Son los datos consignados dentro de un mensaje de datos con una lógica que permite identificar al titular para indicar que la información que apruebe reconoce la información que está contenida en los datos. El mensaje de datos en la definición de la ley ecuatoriana es cualquier información que tengamos en formato electrónico y a eso yo le voy a añadir una firma electrónica. Voy a firmar ese documento a través de mi clave privada. Entonces, firmo a través de mi clave privada y con eso se puede validar esa firma con mi clave pública. Es decir, el funcionamiento de lo que es firma electrónica. Una clave pública y una clave privada asociada. Todo con lo que la una cifra la otra de cifra. Es el criterio de cómo funciona esto. Entonces, cada que yo firmo voy dejando un pequeño rastro de mi clave privada que solo puede validarse ese documento a través de mi clave pública. Es por eso que los certificados de usuario final suelen tener un periodo de vigencia de uno, dos, tres años más o menos. Por temas de seguridad, porque van cambiando algoritmos, por un montón de cosas que son los que tienen que ir regulando una autoridad de certificación acreditada en el país. ¿Cuáles son los defectos de la firma electrónica? Los defectos de la firma electrónica van a tener los mismos defectos que una firma manuscrita. Es el principio, al menos en la ley ecuatoriana, para que tenga una validez probatoria. Y quiera decir que si yo tengo un documento que siempre se conserve en formato digital, va a tener la misma validez que una firma manuscrita. Y entonces aquí está un poco de lo que les iba diciendo. Ponle el siguiente nomás hasta que se complete el dato. Ya. Entonces aquí está una PKI con ya algunos servicios. Tenemos una PKI que tiene una CEA raíz. Tenemos una autoridad de certificación subordinada con todos los perfiles de certificado validados que ya les dije, de persona natural, de persona jurídica y de funcionarios. Y de personas jurídicas de derecho público y privado que dan dos perfiles. Existe una autoridad de registro como veíamos, una que puede ser el Banco Central y también tiene el registro civil con todas sus oficinas en cualquier provincia. ¿Qué es lo que buscamos? Que cualquier persona pueda acercarse a cualquier lado a sacar su firma electrónica. Que sea fácil y ágil en sacar la firma electrónica y no sea engorrosa. que dependiendo de la normativa diga que si hay que tener presencia física o no para el momento de la emisión. Porque yo tengo que garantizar que el que me pidió el certificado es él realmente. Pero ustedes dependerán de la normativa y dirán si es que por ejemplo permiten que haya a veces en algunas leyes sí recoge el tema de que por ejemplo en la ley salvadoreña recoge que una persona puede estar representada por otra. Una persona natural puede estar representada por otra persona natural que tenga un poder porque gran parte de los salvadoreños no viven en El Salvador y finalmente ellos también tienen que firmar electrónicamente. Entonces con un poder sacan ese certificado para poder hacer ese tipo de trámites. Entonces eso está recogido en una de las leyes. Entonces bueno eso puede ser que aplique en algunos casos y en países y en otros casos no aplique. Entonces tenemos la autoridad de registro tenemos un servidor de firma centralizada que es un concepto que ustedes aquí todavía no están normado creo. Este servidor de firma centralizada es un concepto bastante interesante porque cada vez se va viendo todo lo que son servicios de la nube ¿no? Y ¿por qué en vez de tener un certificado en un dispositivo físico como un token no ir pensando en que pueda tener un certificado en la nube custodiado por un mecanismo que me dé seguridad ¿no es cierto? ¿sí? Porque ya sabemos que tenemos la sea raíz y la sea subordinada custodiados con un HCM que es un HCM un hardware security module un hardware de seguridad que tiene sus estándares de seguridad FIPS y como un criterio para decirnos que cumple con todos los requisitos para saber que nadie se va a sacar de ahí nuestra clave privada de esa misma forma ustedes actualmente tienen un token que cumple sus estándares FIPS 142 que nos dice que nadie se va a poder sacarla de ahí la clave pública es finalmente lo que queremos entonces puede ser que tengamos un certificado remoto que accedamos a través de un usuario contraseña o PIN dinámico o estático en donde ese usuario cada vez que va a firmar va a poner esa clave ¿no es cierto? un OTP por ejemplo le vamos a pedir que ponga la clave que le llegó a su celular entonces es algo que yo tengo control ¿no es cierto? el usuario tiene control al igual que tiene control cuando conecta el dispositivo token entonces ahí lo único que deberá haber es alguien que garantice que custodia de esa forma segura los certificados de los usuarios finales y cómo se van a conectar o acceder a ellos y ya les voy a comentar cómo en un caso de uso cómo se está usando y qué beneficios se han logrado con no usar dispositivos físicos sino con usar certificados remotos ¿sí? entonces eso quiero que vayan viendo viendo en qué se puede usar no es que ahora necesitamos no es que ahora está la normativa pero sí viendo en qué podemos ir avanzando para que ustedes vayan evolucionando y vean qué es la firma atendida y desatendida en algunos procesos no le van a tener a alguien digo digo cuántas facturas sacará al día al mes no sé cada corte debe tener N cortes para cada usuario que tiene celular y si él va a facturar electrónicamente no le va a tener al comercial ahí al gerente comercial o al representante legal ahí con un token tipeando la clave o algo tiene que haber un mecanismo automático para firmar eso ¿no es cierto? entonces se puede definir a través de normativa perfiles de certificado que digan que son para procesos automáticos ¿sí? entonces yo puedo decir ¿es un certificado de representante legal? sí pero del tipo servidor o la definición que nosotros le pongamos y le ponemos dentro del certificado un campo que identifique eso con eso yo voy a saber que este certificado es usado en tal entidad de certificación para procesos automáticos masivos ¿sí? vamos a ir viendo el primer caso de uso que es el que actualmente venía yo viendo que era el expediente electrónico o el sistema automático de trámite judicial ecuatoriano la finalidad era tener una especie de expediente electrónico es decir yo tenía un juicio en papel ¿no es cierto? pero ahora quiero que todos los documentos que van saliendo en formato pdf vayan formando parte de un expediente electrónico con un índice cada documento está firmado y un juicio puede tener n años ¿sí? entonces todos esos documentos a partir de un momento desde el año 2015 16 en realidad que ya empezó a implementarse esto ya se empiezan a firmar ciertos documentos electrónicamente en el caso de este expediente electrónico se empezó con una provincia medianamente pequeña digámoslo así no con las provincias grandes porque se genera un gran número de documentos que se van a firmar electrónicamente ¿qué documentos son los que se van a firmar? son las razones de notificación las razones de sorteo las providencias las boletas de encarcelación las boletas de encarcelación el sistema notarial esto es interesante se reguló que el consejo de la judicatura ponga valor a las tarijas que tienen en las notarías o sea a mí me debe dar lo mismo ir a cualquiera de las notarías porque va a tener un valor ya fijo entonces es una forma de regular y además de controlar a todos los notarios entonces los notarios a través del sistema notarial lo que se busca es que generen todos los los registren todos los pagos entonces es un control conjunto entre el consejo de la judicatura y el servicio de rentas internas que es el que maneja la parte tributaria en Ecuador en este caso sistema pericial es para que luego todo lo que son los informes periciales puedan estar firmados electrónicamente ese todavía está en ejecución no está funcionando claro que habrá algunas cosas periciales que no podrán digitalizarse porque se requiere a veces de cosas físicas físicas como el arma que prueba cualquier cosa en el sistema pericial pero sí los informes periciales que sí se empiecen a firmar electrónicamente con el ministerio de justicia hay una unión con el tema de boletas de encarcelación y excarcelación porque en algún momento esas boletas de encarcelación y excarcelación que ejecuta es el ministerio de justicia antes de que salga o entre el precio entonces había temas de tiempo que se demoraba más de un día dos días de recibir esa información firmada ¿qué se busca con esto? que llegue inmediatamente al ministerio de justicia y también a las cárceles con la policía judicial del ministerio del interior para que sea un poco más ágil este tema igual las razones del sorteo se buscaba a veces había el típico que se pensaba o podía haber amarras en los sorteos de qué juez me va a tocar qué juez del que me va a tener asignada a mi causa toda esa razón de sorteo va firmada por ejemplo se le van dando ciertas cosas ciertas cosas que vamos a hablar con la firma electrónica para garantizar que ese sorteo se hizo en un momento determinado y podríamos ir pensando en el servicio que también están viendo acá que es el sellado de tiempo podría ir firmado el documento y sellado sellado de tiempo ¿conocen qué es? es que alguien da la hora oficial de Bolivia no sé qué instituto sea pero alguien debe dar la hora oficial no sé es un instituto de meteorología o alguien y de ese alguien alguien se conecta a través de UDP NTP para coger para sincronizar los servidores y cada que se firme un documento nos añadimos ese sellado de tiempo que logramos saber la hora no de un servidor de cualquier empresa y demás sino de un tercero que me va a brindar confianza para decir que tiene una firma que esa firma se produjo en un instante determinado de tiempo entonces podemos tener firma y se dio de tiempo son cosas de las que se puede ir viendo básico y sencillo es yo tengo juicio y la mayoría de juicios y partes procesales estaban en formato físico o sea en papel y entonces parte de ese expediente vamos a tratar de digitalizar y en principio no sé si ahora ya esté un poco más ya tenga algún sistema la digitalización pero en principio ¿qué se hacía? y para que vean los errores que a veces uno comete lo que se hacía era yo tenía un servidor de firma centralizado que yo les decía y tenía este expediente electrónico guardado en un servidor un alfresco ¿sí? un servidor para guardar documentos y en este servidor para guardar documentos en este alfresco iba y leía todo lo que digitalizaba y era un archivo pesado porque no es lo mismo generar un PDF a partir de un documento digital que a ver de haber visto que pesa poco a que cuando digitalizamos por la resolución que pongamos va a ser un documento que tiene mayor peso ¿no es cierto? entonces me tocaba ir al alfresco coger ese documento llevar al servidor este de firma centralizada ¿sí? decirle ¿qué documento quiero firmar? que lo firme y lo regrese pero ya tenía algunos problemas y puntos de FAD que hayan digitalizado que se haya subido al alfresco y que finalmente se firme ese documento en vez de hacer eso se dijo usemos algo tan simple como el Adobe Reader las versiones últimas o cualquier herramienta libre como el G-Sign o cualquier software o personas que quieran para firmar PDFs y firmen el PDF en cualquiera de las unidades judiciales y eso digitalicen y una vez que ya esté firmado suban al alfresco entonces estamos ahorrando por ejemplo un montón de movimientos y transacciones con algo tan simple que puede luego convertirse en un sistema que haga algo parecido a lo que ellos digan pero que no mueva tantas veces el documento cosas así entonces la idea es es ir viendo o sea cuando uno empieza algo y cuando uno pone un sistema que va a tener un montón de carga transaccional se va dando cuenta de que ciertas cosas tienen que hacerlas de forma un poco a veces simple con algo tan simple como tener una herramienta de firmado básica como el Adobe y demás que conecte un token o que pueda tener un certificado remoto de estos que les digo que no es un token físico con un usuario contraseña y ping que se conecta a un sitio donde un repositorio donde están todas las claves privadas guardadas entonces me conecto tiene un clientito y es como que estuviera conectado un token físico en la máquina y firmo con el mismo Adobe y demás ¿sí? eso es el caso este y ahora vamos viendo el expediente electrónico el expediente electrónico venía dado del mismo criterio supongo que aquí tienen también una parte de la problemática es el token es un medio físico que se me puede perder que tiene un costo que puede ser alto entonces yo puedo empezar a generar certificados remotos que sirvan para tal función entonces se creó un servidor de firma centralizada que lo que hace es custodiar las claves privadas de los jueces secretarios ayudantes judiciales que son los que intervienen dentro de los procesos un proceso puede estar firmado por varios jueces y un secretario por decirles bueno la parte tan legal no me sé de memoria pero sé que firman varios secretarios y varios jueces y finalmente un secretario es el que pone o a veces solo firma un secretario en el caso de la normativa ecuatoriana entonces ¿qué es la idea? ellos ingresan a un sistema es un sistema web y en principio era un sistema que tenía un cliente desarrollado en Delfi ahorita está en Daba pero estaba en Delfi en su momento y este y este de aquí lo que hacía es a través de un servicio web yo le decía ¿qué documento quiero firmar? entonces le decía ¿dónde está el documento en la fresca? generaba primero el documento y mi repositorio le identificaba el documento y decía este documento te va a mandar al servidor de firma centralizada a través de un servicio REST un servicio web y este servicio web me devolvía el documento firmado y posterior a eso yo tenía un un elemento que manejaba con las mismas para ir cargando los documentos entonces como ven funciona pero tiene una carga bastante alta y a veces con esa carga bastante alta lo que había había que poner unos procesos pequeños para volver a ponerle en la bandeja de los jueces los documentos que por algún motivo no se firmaban ¿sí? pero sin embargo había solución entonces pasa por estos servidores que les requiere el comento entonces ¿cómo funciona? tengo un URL de entrada un URL de salida y un usuario y contraseña y un PIN si el usuario pone esas cosas mal además de su usuario y contraseña al sistema no le va a dejar firmar y además yo puedo leer atributos que estén en el certificado porque me podía pasar algo que si no había control puede pasar ¿qué pasa si es que esta máquina ocupa un secretario y un juez? y obvio yo no debería darle mi usuario contraseña y PIN pero de repente el que tiene que firmar más desde el secretario y le dice de firmando entonces le poníamos que tiene que estar logueado con el usuario y contraseña que puede o no ser la misma del usuario y contraseña y PIN del certificado digital o del TOC sacándonos la información de la persona que está en el certificado digital si no coincidía no le dejábamos firmar para que el juez no firme por el secretario ¿me entiendan un poco la problemática? que como sabían las dos claves no sabía cuál estaba usando y cogía y le daba firmando el documento que tenía que firmar el juez con el certificado del secretario cosas de ese estilo uno tiene que ir pensando en los controles que se deben ir poniendo en las aplicaciones para que no nos pasen estas cosas para que finalmente tengamos un sistema que nos brinde las seguridades y que agilite los temas esta es una gráfica interesante porque a partir del uso de los certificados remotos vemos que existe una transaccionalidad de 60 a 70 o a 80 transacciones por segundo solo usando más o menos una provincia en total con todos los documentos son 24 provincias en Ecuador una firmando todo tipo de documentos de forma obligatoria digámoslo así y el resto firmando solo ciertos documentos como providencias y demás entonces imagínense el grado de transaccionalidad que debe soportar el servidor de firma centralizada el servidor del repositorio y demás para más o menos para más o menos en el mismo mes de junio de 2017 firmar cada mes se generan un millón trescientos mil firmas de jueces secretarios y demás es un millón trescientos mil no es que necesariamente hubo un millón trescientos mil documentos porque un documento como les dije puede tener varias firmas pero estamos generando un millón trescientos mil firmas al mes y más o menos unas cien mil firmas diarias entonces es todo lo que se está generando que ya no se está generando en papel por parte de jueces y secretarios obviamente eso tiene que ser mucho en el tiempo para que se vea exactamente cuál va a ser el alcance pero imagínense cómo el uso de un certificado remoto nos ha permitido interactuar ¿qué logro con un certificado remoto? ¿cómo le meto aquí a mi certificado de token? pero si es una aplicación web que se conecta contra otro servidor y a través de Apple ya tengo solucionado el tema ¿sí? hay otro tipo de soluciones por ejemplo para leer un certificado en un smartcard pero no en un token por ejemplo es marcar las tarjetas por aproximación en FS o demás en Android y en iOS también hay como a través de lectores Bluetooth por ejemplo para leer el certificado pero la idea es que con esto estamos logrando tener un certificado en remoto que podamos leer en garantizar que solo el juez tiene acceso y estamos agilitando la justicia ¿no es cierto? ¿sí? entonces la idea es tratar de brindar un servicio a la ciudadanía en el caso de la misma judicatura para los que son abogados ellos sí que usar un dispositivo físico para lo que se llama casilleros judiciales yo como abogado en algún momento voy a tener mi casillero electrónico donde voy a recibir todos los documentos del juicio y demás y asimismo puedo yo contestar o enviar cierta información al mismo sistema de trámite automático de la función judicial de momento la parte de casilleros judiciales está funcionando con los casilleros judiciales de la policía judicial de la fiscalía y así pero todavía no con lo de los abogados a lo que yo voy es no es tan fácil ir ingresando todos los documentos o sea el ir avanzando con la firma electrónica es un camino un poco largo pero que sí se van consiguiendo resultados entonces